invitados, principalmente los estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, Bogotá, Colombia. Por ustedes se organizó esta conferencia porque es el horario dedicado a genética clínica en este semestre, entonces les doy la bienvenida primero a ustedes. Esta era una sorpresa que quería darles y agradezco mucho a nuestro invitado especial desde España, quien nos va a acompañar en el día de hoy para hablarnos de unos temas interesantes acerca cuando hay alteraciones en el patrón de crecimiento. Sé que tenemos otros invitados de diversos países, gracias a FECOER y a la Asociación APEIM por apoyarnos en esta iniciativa académica, porque si bien la clase está principalmente dirigida a los estudiantes en formación, es de interés general y todos tenemos la oportunidad de aprender y entre más sensibilicemos a la comunidad en general a detectar esas enfermedades que son raras o huérfanas, pues mayor va a ser la posibilidad de que lo que lo hayamos visto alguna vez, lo conozcamos y podamos en algún momento en nuestro ejercicio profesional detectar y tratar estos pacientes. Entonces, bienvenidos a todos. Bueno, ya lo dije, nuestro invitado nos está acompañando desde Madrid, España, el doctor Víctor Martínez, médico, magíster y doctorado en Genética, quien trabaja en el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Y como les decía, pues todos están cordialmente invitados, sé que hay personas conectadas de otros países y aquí Colombia, bienvenidos a todos y voy a contarles cuál ha sido la trayectoria del doctor Martínez, mientras él, mientras nos solucionan las dificultades de video, pero ahorita lo conocerán en persona y los podremos saludar. Entonces, el doctor Víctor, el doctor Víctor ha trabajado hace bastante tiempo en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, ha hecho parte de la sección de genética clínica del hospital y hace parte de la del Centro de Investigación Biomédico de Enfermedades Raras en España, ha sido coordinador del Grupo Español de Trabajo de Cáncer de Síndrome Genéticos Polimalformativos y dirige el grupo de malformaciones vasculares del Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz. Bienvenido, doctor Víctor. Hola, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí. Muy a gusto y muy emocionado de poder compartir un poco mi experiencia con todos los estudiantes y todos los asistentes y la verdad que muchas gracias por la invitación. Con mucho cariño. Bueno, entonces ahora les vamos a contar algo más del doctor Víctor Martínez. El doctor Víctor Martínez es médico colombiano, fue compañero de formación en la Universidad del Rosario, nos graduamos juntos en el año 2000, hace poquitico, ¿cierto, Víctor? Hace dos años. Sí, hace poquitico no más. Y pues hizo un internado especial en genética en México y posteriormente culminó toda su formación en genética clínica y molecular en España, que es donde reside y trabaja actualmente. Ahí está. Espero no haber equivocado algún dato, si no, tú lo corregirás. Todo perfecto. Entonces, no solamente pues contamos acá con un experto en genética en el tema que nos va a hablar, sino también para mí es un honor contar con un amigo y compañero y colega de formación de esos años maravillosos cuando uno está en el pregrado aprendiendo de todo un poco y va descubriendo en el camino qué cosas son las que más le gustan y de esa promoción del año 2000, de diciembre del 2000, retrospectivamente estamos muchas personas que estamos trabajando en el área de genética. Entonces, es todo un placer y un honor contar con su presencia. Bueno, con el grupo de Genocin decidimos que era importante hacer un pequeño repaso de que es una enfermedad rara o huérfana. Hoy esta presentación está a cargo de Sergio Rodríguez, pero por asuntos de sus rotaciones no pude acompañarlos, entonces yo la voy a hacer en nombre de él. Va a ser una introducción un poquito corta porque sabemos que la audiencia es diversa y entonces consideramos importante hacer esa pequeña introducción. Inmediatamente seguirá el doctor Martínez y habrá un espacio para preguntas. Entonces, ¿qué es una enfermedad huérfana? Esto lo habíamos preparado en marzo con Sergio Alejandro Rodríguez, estudiante de séptimo semestre de medicina, facultad de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, que él es miembro de genocinio y quien les manda sus saludos pero hoy no nos pudo acompañar. Entonces, una enfermedad huérfana o una enfermedad rara corresponde a una patología que tiene una baja incidencia a nivel poblacional y que ello implica que se limite un poco la investigación clínica, la experiencia y por ende también a veces el acceso a los servicios de salud por parte de los pacientes, tanto al diagnóstico como a tratamientos. tratamientos. Se estima que son aproximadamente siete mil o incluso más enfermedades consideradas pues de esta baja frecuencia, el 80% son de origen genético y representan el 35% aproximadamente de las muertes ocasionadas durante el primer año de vida, así que es una causa importante de mortalidad infantil. En Colombia, ¿cómo se define una enfermedad huérfana? Supende pues cómo cada país lo define de acuerdo a la ley. Entonces, como tal en Colombia, lo que dice la ley 1392 y después la ley 1438 que modificó un poco la definición, es que es una enfermedad crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y que tiene una prevalencia de uno en cinco mil personas. Y aquí en Colombia se usa más el término de enfermedad huérfana que abarca las raras, las ultra huérfanas y las olvidadas o las ultra raras. En el último registro de enfermedad huérfana oficial, digamos los datos ministerio puede que pues hayan más en el mundo real, pero lo que se ha registrado está en la resolución 5265 del 2018 y hay un registro de 2198 que es la última actualización de ministerio. Hay barreras en el diagnóstico, en el tratamiento de estas enfermedades y hace que este camino sea tortoso, bien lleno de dificultades, desde el inicio de los síntomas hasta cuando logramos tener un diagnóstico definitivo o incluso hay personas que no alcanzan a veces a tener un diagnóstico definitivo. Ese es el gran reto que vivimos a quienes nos gustan las enfermedades raras, nos gustan los síndromes polimanformativos independientemente de la incidencia o no y que lamentablemente pues muchas de ellas no tienen un tratamiento, van a progresar, pero en algunos casos el retardo del tratamiento hace perder la ventana de oportunidad terapéutica para las enfermedades en las que sí hay alguna intervención que se pueda hacer. Entonces son varias, son muchas, son complejas, hace falta formación a nivel del pregrado y también hace falta investigación, sin embargo los últimos años, 20 años o 30 años ha habido importantes avances y nosotros con Víctor que estudiamos en esa época sabemos que nos tocó una época en donde de pronto éramos los bichos raros que para qué estudian eso, que no hay nada que ofrecer y resulta que en este momento sabíamos y teníamos, sabíamos que ese era el futuro y va a seguir siendo el futuro del manejo, solo que hay tantas enfermedades que se necesitan mucha más capacidad y muchos más centros interesados en. Habíamos hablado pues también del acceso a la salud, los modelos de atención en Colombia que son fragmentados, separados, que a veces es difícil llegar a los especialistas, al genetista, que somos pocos genetistas ejerciendo a nivel del sistema de salud en Colombia y que tenemos el sistema de salud tiene la idea que las pruebas que pedimos son muy caras, pero pues cuando las pedimos y llegamos al diagnóstico las pedimos una sola vez y a largo plazo eso termina siendo más económico que años y años y décadas sin diagnóstico y con grandes hospitalizaciones o complicaciones. Que tenemos un país diverso en geografía, en montañas, en ríos, en selva, en llanos y que eso hace también que haya limitaciones geográficas para la atención y también eso impacta en que hayan aislados poblacionales donde hay endogamia con sanguinidad y que no debemos desconocer que también implica las diferencias que hay geográficas en los sitios más alejados donde hay altos niveles de pobreza. Los retos de los diagnósticos confirmados, bueno, primero pues es difícil llegar a los diagnósticos, pero cuando llegamos a ellos a veces también es difícil tener en estos diagnósticos la posibilidad de tener guías a veces de manejo. Entonces de todas maneras seguimos teniendo limitación para poder ofrecerle a las personas una orientación de qué pautas se deben seguir. Sin embargo cada vez se están creando más guías de manejo y recomendaciones para muchas enfermedades. Limitaciones a los sistemas de internet e información, eso se ha venido mejorando ahora con tantos celulares con acceso a internet y a veces los médicos no conocen bases de datos tan sencillas de enfermedades y genes como el lo mismo. Y bueno, otro problema que hay acá en Colombia que es la judicialización de la salud, que muchos pacientes tienen que recurrir a acciones legales para poder acceder a la salud. Esta es nuestra distribución de enfermedad rara de una publicación relativamente reciente, salió en el 2017, de dónde están los casos, muchos están muy aparentemente más reportados hacia la región andina, menos hacia la periferia, yo creo que eso tiene que ver un poco con su registro, más que porque no haya como tal. Y de las que, de esa lista, pues se miraron cuáles eran las más, las más comunes, entonces en realidad la diversidad es grandísima, hay muchas de los sistemas de la coagulación, del sistema esquelético, de la enfermedad pulmonar, de fibrosis quística, de marfan, de acromegalia, de cirrosis biliar primaria, entonces digamos que hay una cantidad grande de ese listado de lo que se ha llevado en el registro del ministerio, que fue publicado en el 2017. Entonces miremos aquí algunos de esos grupos donde más o menos se centra la mayoría, entonces la diversidad es grande, por eso pensamos que cuando comparamos una estadística que hay de la mortalidad infantil por mil nacidos vivos, vemos que el mapa pinta otro color, si bien no son de la misma época, pero por eso considero yo, eso es una visión que analizamos con Sergio Rodríguez cuando preparamos esta presentación, de que, de que cuando se mira la tasa de mortalidad en niños pequeños, si se nota que hay mayor mortalidad hacia la periferia del país, a las regiones más alejadas, pero cuando se mira el registro de enfermedad rara y de enfermedad huérfana, resulta que la mayoría del registro está central en la región andina, entonces aquí eso nos indirectamente nos debe hacer analizar que en la periferia debe haber algún subregistro y por eso es que no, por eso la lista no es más grande. Colombia en términos generales, la anomalía congénita o la enfermedad congénita o las diversos diagnósticos que puede tenerse algunos de origen genético o cromosómico, pues ocupa una de las diez causas de mortalidad, sin importar la edad, y cuando se miran las estadísticas de niños menores de cinco años, es la primera empatada con la prematurez, o sea que tiene un impacto importante y por eso es tan importante que los médicos en formación aprendan de genética clínica y aprendan a hacer un buen examen físico para poder orientar a los pacientes. Entonces, con Sergio había escogido, cuando él preparó esta, preparamos esta presentación corta en marzo, que lo hicimos para un evento que se hizo para el Día de Enfermedades Huérfanas, entonces él escogió ejemplo el síndrome X frágil, la fibrodisplasia osificante progresiva y también una que no es genética pero que es infecciosa, que es una infección por un parásito. Y él en ese momento nos recordó, por ejemplo, cómo esta enfermedad fibrodisplasia osificante progresiva, que es por así decirlo ultra rara, porque miren que aquí la incidencia es de unos más o menos dos millones, que es una enfermedad donde el tejido blando se va osificando y se produce hueso ectópico en otros lugares y que pues ya se conoce cuál es el gen causal de esta enfermedad, que termina afectando una vía de señalización que favorece entonces la diferenciación por vía de los genes de osificación endocondrial. Y bueno, esa era la introducción que Sergio quiso que compartiéramos el día de hoy antes de dar inicio a la presentación del doctor Víctor. Me complace entonces a partir de este momento darle la palabra al doctor Víctor Martínez para que pueda iniciar con su presentación. Bienvenido, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por esa presentación tan bonita. Voy a pasar a compartir también la pantalla. Efectivamente, hace unos cuantos años nos graduamos juntos. Me vine a España, como bien dijo Orieta, y hay dos tipos de extranjeros. Los que mantienen el acento o los que como yo adoptan el del sitio al que llegan. Así que acento colombiano me queda poco, pero el corazón siempre lo he tenido ahí. Las enfermedades raras, huérfanas, ultra raras, etcétera, son un reto muy importante para la sociedad, porque si bien es cierto que cada una de ellas es muy poco frecuente, al ser tantas hay muchas personas afectadas. Y dentro de los miles de enfermedades raras que hay, hay un grupo bastante importante, que es el de los síndromes de sobrecrecimiento, que es el que voy a intentar hablar hoy un poco. Y me voy a centrar más que en los síndromes de sobrecrecimiento en general, en aquellos que tienen un componente de mosaicismo somático y que se asocien también con malformaciones vasculares. Intentaré dar pinceladas generales. No quiero ser demasiado exhaustivo, pero sí casi mejor dejar ciertos conceptos importantes para tener en la cabeza a la hora de enfrentarse con uno de estos pacientes. Así que daré unas pinceladas sobre la clínica, la clasificación, el diagnóstico molecular y también un poco sobre sobre investigación. Las. No me permite pasar la diapositiva. De pronto tienes que pararte sobre la presentación para que la diapositiva de agradecimientos suele ir al final, pero a mí a veces me gusta empezar la casa por el tejado y dar gracias a todas las personas con las que colaboro y que han hecho posible adquirir toda la experiencia de la que surge esta charla. Como bien se dijo, trabajo en el Hospital La Paz, en un instituto de genética. Es un servicio hospitalario, es un servicio de genética, pero lo llamamos instituto porque hacemos una mezcla entre la clínica, la genómica, la bioinformática. Estamos constantemente haciendo investigación. Hay grupos potentes de investigación en diferentes patologías y yo específicamente, aparte de la genética clínica, digamos que en términos de diagnóstico molecular y de investigación, pues me he centrado un poco más en las malformaciones vasculares que se asocian a los sobrecrecimientos segmentarios. Pero al fin y al cabo, un servicio de genética requiere de una gran cantidad de personal porque un genetista clínico no lo puede hacer todo, un genetista molecular no lo puede hacer todo y hay que comunicarse con muchos otros especialistas para poder dar una atención integral a estos pacientes. Para hablar de sobrecrecimiento, pues una primera definición obligada, que es el crecimiento humano, que es simplemente, muy fácil, un proceso biológico que comienza desde la fecundación y que va hasta la etapa adulta. Pero es una definición muy simple para un concepto y un mecanismo muy complejo en el que las cosas tienen que darse en un momento y en cada lugar que es adecuado y hay ciertas ventanas específicas en las que ciertos procesos biológicos deben ocurrir y que no deben darse ni antes ni después. Luego llegará un momento en que el crecimiento como tal deja de suceder y podríamos discutir o casi más filosofar sobre dónde acaba el crecimiento y comienza el envejecimiento, pero ese es un tema para otro día. Pues con esto en mente, sabemos que puede haber factores genéticos, epigenéticos y también ambientales que pueden afectar a este crecimiento y que debido a su propia naturaleza son especialmente sensibles cuando se dan en la etapa en la etapa prenatal por esa gran cantidad de acontecimientos que se están dando durante el desarrollo emprinario, pero por supuesto pueden ocurrir en cualquier momento durante durante la vida de una persona. Entonces un sobrecrecimiento, ¿qué es? Pues es un exceso de los parámetros básicamente peso, talla o perímetro cefálico que son los tres principales componentes con los que se asocian los sobrecrecimientos, pues estos tres componentes asociados a una edad, un sexo específico y una población específica, si se sale por encima de dos desviaciones estándar de los parámetros para ese grupo poblacional, pues decimos que tenemos un sobrecrecimiento, lo contrario dos desviaciones estándar hacia abajo sería un hipocrecimiento. Y entonces en la vida neonatal y posnatal en general es sobrecrecimiento al uso es fácil de medir con estos tres parámetros. En términos prenatales, lo más fácil de identificar ecográficamente suelen ser las macrosomías y las macroglosias y desde luego también ciertas asimetrías en las que una parte del cuerpo crece más de lo necesario o de lo que debería y la otra permanece igual. Y aunque antes se confundía el término hiperplasia y el término hipertrofia, hoy sabemos que los sobrecrecimientos realmente son una hiperplasia, es decir, un incremento en el número de las células y no un incremento en el tamaño de las células como se decía originalmente. Hay bastantes intentos y varias clasificaciones de los síndromes de sobrecrecimientos. A mí personalmente no me gustan demasiado porque dejan demasiadas cosas sueltas, no es tampoco fácil hacerlo, pero las clasificaciones son importantes y aunque no sean perfectas y casi ninguna lo es, pues nos permiten clasificar las patologías a los pacientes y eso es importante para llegar a un diagnóstico, para hacer un tratamiento o también para entendernos entre nosotros los especialistas y para aumentar el conocimiento, con lo cual pues las clasificaciones que siempre son mejorables son importantes. Esta es una clasificación bastante utilizada, digamos de forma informal, pero se utiliza bastante y hay síndromes de sobrecrecimiento verdaderos, esa palabra tampoco me gusta mucho, yo prefiero decir generalizados, y luego están aquellos que son segmentarios. Los generalizados son aquellos en los que talla, peso y perímetro cefálico están aumentados, no necesariamente los tres a la vez, puede ser solo uno de ellos, y luego están los sobrecrecimientos parciales o segmentarios que pueden ir, por ejemplo, desde la mitad de un cuerpo a simplemente una macrobactilia, un dedo más grande que todos los demás. Hay bastantes ejemplos, hay un grupo de más de treinta y tantos, cuarenta síndromes de sobrecrecimientos reconocidos como tal, dentro de aquellos considerados como generalizados y que son bastante frecuentes, algunos bastante conocidos. Frecuentes, cuando hablamos de frecuente, hablamos dentro de enfermedades raras, ¿no? Con lo que eso conlleva. Tenemos el síndrome de Wittemann, Soto, Simpson-Golabibemel, van a ver Rayler-Rubalcaba o Perlman, que son bastante conocidos, y luego hay otros menos frecuentes, pero que también vemos de vez en cuando, Wiver, Catu, Costello, algunos con alteraciones ya no tanto génicas, sino que se definen, porque son síndromes de microdelesión, y la verdad es que hay bastante variedad genotípica y fenotípica en todos estos síndromes de sobrecrecimiento. Incluso hay algunos síndromes, o hay algunos, perdón, sobrecrecimientos que no son síndromicos y que además se pueden asociar con o sin asociarse con déficit intelectual. La mayoría de las veces que nos encontramos con un sobrecrecimiento no síndromico, podemos, o tenemos que tener en mente que podemos estar hablando de una expresión parcial de un síndrome de sobrecrecimiento. Pero entonces estaríamos entrando en la segunda categoría, en la de los síndromes sobrecrecimiento segmentarios. Aquí la cosa se complica un poco más por la propia naturaleza y nos vamos a extender sobre este tema en el resto de la charla. Tenemos varios ejemplos como la miperplasia aislada, el prósteros, las lipomatosis congénitas, y luego un gran grupo de síndromes que se caracterizan por macrocefalia, como la megalencefalia más formación capilar, el síndrome de megalencefalia, polimicrogiria, polidactilia, y de locefalia. Y no me voy a tener más en esto porque vamos a verlos más en detalle después. Y luego otra parte de la clasificación de otros síndromes de sobrecrecimiento. Estos sí que tienen manifestaciones y causas realmente variadas. Tenemos desde el climaferter con esas alteraciones cromosómicas, un palisterquilian, que en realidad es una tetrasomía de un cromosoma, síndrome de X frágil, pero luego tenemos, por ejemplo, talla alta idiopática. Idiopática es la forma bonita que tenemos de decir, que no conocemos realmente su causa. Tenemos otras alteraciones, digamos, como el síndrome de Marfan o macrocefalia con dismorfismo, como en el síndrome de Tenorio, también causado por mutaciones en un gen, el RNF 135. El problema clínicamente con los síndromes de sobrecrecimiento, veis aquí fotos bastante características de muchos de los que he mencionado, y es que el solapamiento fenotípico a veces es bastante grande. Aquí el primero que tenemos, el síndrome de Beck-Wiedemann, sí que vemos que este tiene algo de macrocefalia, tiene esa macroglosia importante que hace que tenga esa lengua protruyente, también tenemos esas malformaciones capilares en línea medio facial, pero tenemos aquí, por ejemplo, otro paciente con el síndrome de Vanayan-Reyle-Rubalcaba, el cuarto, que tiene una macrocefalia bastante característica que perfectamente se podría confundir con la de algunos otros síndromes, como el síndrome de macrocefalia malformación capilar, o algunos que se caracterizan también por macrocefalia. Si bien es cierto que desde el punto de vista de la dismorfología y de la genética clínica, el hecho de poder ver constantemente pacientes, permite sacar pequeños detalles entre unos y otros que al final nos permiten orientar mucho mejor el diagnóstico. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de enfermedades raras y muchas veces estos pacientes, para llegar al genetista, tienen que pasar por otro médico que los derive al genetista y por eso todos los médicos deberían tener unas ciertas nociones o por lo menos ser capaces de distinguir que haya algo raro que pudiera tener una probable causa genética y por eso pensar en derivarlos a un genetista clínico. Y como decía también Orieta en la presentación, más o menos, una de las principales herramientas diagnósticas clínicas es tener en la cabeza un posible diagnóstico y por eso es importante hablar de todos estos síndromes de enfermedades raras y en este caso que estamos hablando de los síndromes de sobrecrecimiento. Un par de pinceladas sobre tres síndromes de sobrecrecimiento generalizados. El primero de ellos, que es el más frecuente, el síndrome de Beckwith- Wiedemann, que es un sobrecrecimiento clásico y que se clasifica dentro de las enfermedades de imprinting, aunque también tiene causa genética específica por mutaciones, ahora lo veremos, pero en su mayor parte está causado por alteraciones epigenéticas. Tiene una incidencia de uno en catorce mil nacidos vivos, pero hay algo muy interesante con este síndrome y es que su incidencia y su frecuencia es mucho mayor en aquellos pacientes cuyo embarazo ha sido el resultado de una técnica de reproducción asistida. Puede pasar de uno en catorce mil a uno en dos mil o uno en tres mil. ¿Y esto por qué es? Pues esto es porque precisamente hay alteraciones epigenéticas durante el desarrollo de estas técnicas de reproducción asistida. En estos pacientes con Beckwith- Wiedemann hay un sobrecrecimiento que generalmente es generalizado, tienen esa mangrocefalia, son grandes todos ellos, aunque muchas veces podemos encontrar también sobrecrecimientos segmentarios como en este paciente de aquí, que vemos que tiene un miembro inferior mucho más grande que el otro. Todo él es grande, pero específicamente ese miembro inferior y en el izquierdo. En la macroglosia a veces tienen una hemiproplasia, la mitad de un cuerpo, tienen estos pliegues en los doblos de la oreja que son bastante característicos, es frecuente la presencia de malformaciones capilares, algunas veces están en la línea mediofacial, como en este caso, aunque no siempre, y luego defectos también de la pared abdominal, hernia umbilical, con falocele y muchas otras alteraciones. Además de que son unos pacientes que tienen, como en muchos de los síndromes de sobrecrecimiento generalizados, no así en los segmentarios, y los generalizados hay un incremento a padecer tumores con respecto al riesgo de la población en general. Y en este caso estamos hablando específicamente de tumor de Wilms o de hepatoblastoma. Pero la frecuencia de aparición de ese tumor de Wilms y de hepatoblastoma es diferente de acuerdo a la causa genética por la que se produjo el síndrome de Deku-Piedemann. Este síndrome es muy interesante en cuanto a mecanismo de producción genética porque cubre gran parte del espectro de los mecanismos de alteración. Si bien es cierto que se puede dar por mutaciones puntuales en el gen CDKN1C, que está localizado en el brazo corto del cromosoma 11, también es cierto que se pueden dar mutaciones, rearreglos cromosómicos, reordenamientos bastante grandes que involucran a los genes que están en esa región. También hay algunos casos de duplicaciones paternas de esa región y son específicamente paternas y esto es importante porque tiene que ver con la impronta genómica. Y la impronta genómica y las alteraciones de la impronta genómica en esta región del brazo corto del cromosoma 11 son la causa del 75% de los pacientes con un síndrome de Beckut-Wiedemann. Entonces, ¿qué es esto de los síndromes asociados a la impronta genómica? Bueno, en este caso, en la región 11p15, tenemos una serie de genes que se expresan de una forma diferencial dependiendo de si han sido heredados del padre o de la madre. ¿Por qué? Hay unos mecanismos de metilación que hacen que se exprese uno o el otro. Y vemos aquí, hay dos centros de imprinte en esa región específica. Estamos viendo aquí un par de genes. En el alelo paterno se expresa el gen IGF2 y no se expresa el H19 y en el alelo materno es al contrario. Entonces, cuando hay un gen que estimula el crecimiento, generalmente suele ser expresado por vía paterna y cuando hay otro gen que regula el exceso de crecimiento, suele ser expresado por vía materna. Probablemente se tenga una causa evolutiva. Digamos que en términos del mundo animal, al macho le interesa que su descendencia crezca, crezca mucho y salga fuerte y sana y que sea esa y no en un futuro embarazo porque ese macho no sabe si el siguiente hijo de la hembra va a ser con ese macho o con otro. Y en cambio, a la hembra sí que le interesa más guardar sus energías para distribuir sus esfuerzos. Es una explicación como cualquier otra, pero tiene bastante sentido en términos evolutivos. Lo importante aquí es que hay un gen que se expresa si fue heredado del padre y un gen que se expresa si es heredado de la madre. Entonces, si nosotros lo que tenemos es que hay una alteración de la metilación y esa metilación que hace que un gen se exprese o no se exprese falla, pues podríamos obtener un exceso de expresión de un gen que estimula el crecimiento y eso es lo que sucede aquí. Hay dos centros de metilación en esa región. La hipometilación del centro de imprinting 2 causa el 55% de los casos de Beckwith-Wiedemann. La hipermetilación del centro de imprinting 1 causa el 7% y la disomía uniparental causa el 20% de los casos. ¿Qué es una disomía uniparental? Una disomía uniparental, esto es un ejemplo de un array de SNIP, una disomía uniparental es cuando la expresión, es decir, hay dos alelos ya sea del padre o dos alelos de la madre y no está el alelo contrario. Digamos que en un cromosoma específico, en vez de tener un cromosoma del padre y otro de la madre, tiene los dos del padre o tiene los dos de la madre y como cada uno de ellos se expresa de forma diferencial, pues tendremos exceso de expresión de unos genes y infraexpresión de otros genes y en este caso específico del síndrome de Beckwith-Wiedemann, pues tendríamos en el caso del paterno un exceso de expresión de unos genes específicos que estimulan el crecimiento y se daría el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Este array de SNIP es del cromosoma 8, no es del cromosoma 11, pero me ayuda un poco para decir cómo se ve una disomía uniparental. Con una array de SNIP uno mira, digamos, aquí abajo donde se mostran las lesiones y las duplicaciones, que por un lado se ve que las dosis de información genómica sean correctas, si la dosis está hacia abajo se ve esa disminución de dosis, pero también se ven pérdidas de heterocigotos, porque no hay heterocigotos, solo hay hemicigotos, se pierde una de las dos copias. En las duplicaciones hay una divergencia entre los heterocigotos y además un aumento de las dosis, en las pérdidas de heterocigosidad también se pueden dar sin cambio de dosis y en las disomías uniparentales se ven las frecuencias alélicas, cada uno de los alelos también duplicadas, como suceden las duplicaciones, pero sin embargo la dosis genómica es correcta. Esto generalmente se da como consecuencia del rescate de una trisomía, es decir, ese rescate puede ser de una trisomía completa o de una trisomía parcial, de una parte del cromosoma. Si nosotros tenemos una trisomía, supongamos del cromosoma 11 completo, es probable que eso tenga una desventaja selectiva para esa célula. Entonces lo que se puede producir es que de esos tres cromosomas se pierda uno y entonces así se recuperan las dos dosis y esas células ya pueden seguir evolucionando. Lo que pasa es que si tenemos dos cromosomas, digamos, del padre y un cromosoma de la madre, cuando se rescata uno de esos cromosomas, se pierde, no es capaz de decidir si pierde uno de los dos del padre o pierde el de la madre. Si pierde uno de los dos del padre, se recupera completamente la normalidad, pero si pierde el de la madre, tendríamos dos cromosomas del padre y como estos pueden tener una impronta genómica, tenemos problemas en su expresión. Y esto ha hecho también que, como decía, aquellos pacientes que nacen por reproducción asistida, se sabe que existe un incremento del riesgo de las alteraciones de estas marcas epigenéticas a lo largo del fenómeno. Y por lo tanto, hay más pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedemann en reproducción asistida que en embarazos normales. Y aunque conocemos mucho el síndrome de Beckwith-Wiedemann desde hace muchísimos años, también es cierto que cada vez aparecen nuevas características, tanto clínicas como genéticas, que normalmente no se habían asociado. Aquí vemos algunos casos, sí que vemos estas pliegues en las orejas, pero se describen nuevas mutaciones, como en este caso de estos pacientes con asociación con paladar hendido, sordera neurosensorial, mamilas superberarias y también un incremento de las líneas de flexión extras. Aquí hay una línea de flexión extra en algunos de estos dedos donde no deberían estar. Bueno, seguimos aprendiendo tanto molecular como clínicamente. No voy a extender mucho más en los síndromes de sobrecrecimiento generalizado, por eso voy a comentar. Está otro muy conocido como el Simpson-Golabi-Bemmell que tiene sus mutaciones también específicas, tipo 1, tipo 2, asociados al cromosoma X. Estos pacientes con esta, son también grandes, con esta macrocefalia, con esta cara tosca, cuadrada, con la lengua protruyente, que es muy interesante también porque tiene un surco en la mitad de la lengua que es bastante característico, las mamilas superberarias y unas manos generalmente bastante anchas, también puede haber polidactilia. Estas manos son, son, son bastante anchas, aunque sí que se pueden diferenciar de esas manos carnosas que se producen en otros síndromes que veremos después que son aquellos asociados al gen, al gen Pk3a. Estos también tienen probabilidad de presentar tumor de Wilms y muchas otras, muchas otras complicaciones. Otro bastante conocido como es el síndrome de Sotos con ese sobrecrecimiento postnatal, talla alta, esa fase característica bastante aislada, que es bastante conocido desde hace mucho tiempo y de hecho hay una región, hay unas ciertas zonas específicas en Colombia, en la cordillera de los Andes, en la parte donde entra desde Ecuador, donde es bastante, bastante frecuente y pues es otro que es relativamente fácil de diagnosticar desde el punto de vista dismorfológico y luego aunque no solo está el gen MSD1, sino que hay otras características, pues molecularmente también somos bastante capaces de diagnosticarlo con bastante eficiencia. No voy a hablar más de los generalizados y me voy a centrar en aquellos que son segmentarios o parciales. Entonces, estos sobrecrecimientos segmentarios se deben generalmente a un mecanismo que es el del mosaicismo somático, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el mosaicismo somático. El año pasado hicimos una publicación, un esfuerzo muy bonito con internacional, con grandes expertos en mosaicismo para intentar definir y clasificar el mosaicismo genético en general y no solo el somático, ya veremos las diferencias. Intentamos establecer una clasificación basada en seis atributos que lo clasifica con letras y números desde la A hasta la F, un poco digamos parecido a lo que puede ser la clasificación de tumores. Entonces, ¿qué es el mosaicismo? El mosaicismo, la definición es importante, es la presencia de dos o más clones de células en un individuo con genotipos distintos. El genotipo pueden ser variantes genéticas sencillas de un simple nucleótido o pueden ser alteraciones cromosómicas, ahora lo veremos, pero que además esos diferentes genotipos están todos derivados de un mismo, de una misma célula de origen y esto es importante para diferenciarlo de quimeras. En genética humana igual no es frecuente, pero en otros tipos de organismos sí que lo es. Y entonces, ¿qué pasa con el mosaicismo? Si tenemos diferentes células con diferentes genotipos. Lo más habitual es que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados cuando pensamos en un síndrome genético, pensamos en algo que es hereditario, que hay varias personas en diferentes generaciones de una misma familia que están afectadas y que lo van pasando de generación en generación y que está presente en todas y cada una de las células del cuerpo. Una mutación específica que, en principio, estamos hablando de mutaciones como variantes que causan patología, ¿no? Es decir, no vamos a hablar de mutaciones que no son patogénicas, sino que son benignas porque en términos médicos o clínicos, pues son menos importantes. En el mosaicismo lo que sucede es algo diferente. En las dos primeras células, el óvulo de espromatozoides se junta en una única célula, la información es correcta, no hay mutaciones, pero claro, esa primera célula que tiene todos los cromosomas y los 3200 millones de letras que componen el genoma y lo tienen por duplicado, pues esa información tiene que copiarla y tiene que copiarla para dividir la célula en dos y luego eso millones de veces y cuando uno copia millones de letras millones de veces, pues la maquinera biológica, que es muy sabia, también se equivoca, pues comete errores, como cuando uno escribe una frase cien veces y se quita. Y no es lo mismo si esa equivocación ocurre cuando hay dos células, porque entonces aproximadamente la mitad de las células llevarán la mutación y la mitad no, que se ocurre cuando hay mil células. Y tampoco es lo mismo si ocurre cuando hay mil células, si ocurre en la célula de más arriba a la derecha, que se ocurre en la célula de más abajo a la izquierda. Porque si yo tengo, por ejemplo, una mutación en un gen necesario para el desarrollo del riñón, pero esa mutación surge en una célula que ya iba a ir al corazón, a lo mejor no tiene ninguna consecuencia para esa célula del corazón tener una mutación en un gen del riñón. Pero si yo tengo, y es lo que veremos más adelante, una mutación en un gen que estimula el crecimiento, pues a lo mejor va a afectar mucho más tipos celulares. Y si además surge, por ejemplo, una célula endotelial, pues vamos a tener una malformación vascular. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, esto es importante y muy importante para una de las actividades básicas de un médico genetista, y es poder hacer un asesoramiento genético adecuado. ¿Cuáles son las probabilidades de los padres de un niño con una enfermedad por mosaicismo somático de tener otro hijo con lo mismo? Pues en principio las mismas que las de la población en general, las mismas que tuvieron ellos durante el embarazo. Vuelve y juega la probabilidad. Pero sin embargo, para ese niño, depende de dónde y cuándo haya surgido la mutación, pues a lo mejor puede tener más riesgo esa persona así, cuando sea adulta, de tener hijos que estarán afectados. Y ya no estarán afectados en forma de mosaico, sino que estarán afectados en forma de línea germinal. Aquí veis, por ejemplo, diferentes distribuciones de acuerdo al momento y al lugar, y eso da una gran cantidad de patrones que somos capaces de ver, principalmente en términos de la piel, es mucho más fácil. Al final y al cabo, la piel siempre ha sido la primera ventana hacia la patología y también hacia la genética. Entonces, dependiendo del momento y el lugar durante el desarrollo embrionario, se generarán unas células afectadas y otras no. También depende del gen específico y del tipo celular afectado, se expresará más, se expresará menos, tendrá expresión, no tendrá expresión. Con lo cual, vemos que si las enfermedades raras ya son complicadas, cuando hay mosaicismo genético de por medio, es aún más, porque la gran cantidad o la infinita cantidad de combinaciones de células y tipos celulares y distribución de afectación específica, hacen que las manifestaciones clínicas sean muy variables y muy difícil de diagnosticar. Entonces, dentro de esta clasificación del mosaicismo genético, tenemos primero con la letra A de tejido afectado, tenemos estos cuatro tipos de aquí, está el mosaicismo somático, aparece ahí aparente, porque muchas veces no somos capaces de delimitar si es estrictamente somático o sería como en el tercer caso un gonosomático. Entonces, vemos aquí en el A1 una lesión específica, podemos hablar, la mayoría de los tipos de cáncer pertenecen a esta clasificación del A1, el mosaicismo somático, pero también otras alteraciones como la simple queratosis seborreica o los nebus melanocíticos también son por mosaicismo somático. Luego tenemos el mosaicismo germinal o gonadal, donde solo están afectadas las células de la línea germinal, con lo cual hay riesgo de transmitir a la descendencia, pero esa persona en principio no está afectada, independientemente de que tenga más o menos células, que no sean de la línea germinal, que tenga más o menos células con la mutación, pero no han caído en sitios donde eso tenga una consecuencia. Luego estaría el gonado somático, que tiene tanto mosaicismo somático como germinal. Antes se le llamaba gonosomal, pero preferimos utilizar el término gonadosomático, ya que gonosomal tradicionalmente en genética se utiliza para hablar de esos cambios en los cromosomas sexuales. Entonces, en el gonado somático, no solo está afectado al paciente, sino que además puede transmitirlo. Y en caso de transmitirlo, el hijo lo tendría en línea germinal. Luego está el mosaicismo confinado a placenta, que la mayoría de las veces no tiene consecuencias ninguna para ese paciente en el momento de su nacimiento, no va a tener nada porque realmente sus tejidos no están afectados, pero que sí que es muy importante cuando hacemos un diagnóstico prenatal, porque si por ejemplo estamos detectando una alteración genética, ya sea una trisomía o una mutación puntual, depende de lo que estemos buscando o la técnica que utilicemos, pues podemos encontrarnos con un diagnóstico que en realidad no está afectando a esa persona y depende de las circunstancias de cada uno y lo que la legislación en cada país permita, podríamos estar tomando decisiones erróneas con alteraciones genéticas que solo están en la placenta y que no necesariamente tienen por qué afectar a la persona. Luego en la letra B están los patrones corporales, hay dos tipos, los no segmentarios y los segmentarios. Tenemos en el B1 los puntos simples, que son estas creatosis y borrecas de las que hablaba, la mayoría de los cánceres esporádicos. Luego tenemos otro patrón, el del mosaicismo diseminado, hay muchas genodermatosis que se presentan de esta forma, los amartomas de la esclerosis tuberosa, las manchas café con leche de la neuropiromatosis tipo 1, muchos más. Luego el B3 sería este parchado en el que no hay una separación en la línea media y esto es importante, no hay una separación de la línea media y esto es muy frecuente en los nebos melanocíticos gigantes. Luego dentro de los segmentarios están aquellos que siguen las líneas de Blasco, escritas por Blasco hace muchísimos años y realmente no se tuvieron en cuenta, pero luego fueron recuperadas por Rudolf Happel en los años 70 y se ve claramente en pacientes con alteraciones de la piel, cómo se dan afectaciones que realmente tienen esta forma, como la enfermedad de Darier o la epidermolisis, la ectiosis epiolítica de Broc. Luego tenemos otras líneas de Blasco, pero que en vez de ser tan delgadas son un poco más gruesas. Todo esto tiene que ver con los patrones de migración celular del desarrollo embrionario y por eso se crean estos tipos de figuras que vemos en la imagen, ¿no? El B5, pues las manchas café con leche, el síndrome aquí en Albright. Luego tenemos el patrón de tablero de ajedrez o de bandera que también lo llaman, que sí que hay una clara división en la línea media. Están los nebuses pilus o la mayoría de las malformaciones capilares ya sean aisladas o de forma sindrómica. Luego tenemos un patrón filoide, se ve aquí como si fueran unas hojas de un árbol y pues hay algunas hipomelanosis asociadas a atrisomías o tetrasomías en mosaico, sobre todo del brazo largo del cromosoma 13 que se presentan con este patrón. Y luego tenemos el de la lateralización, la mitad del cuerpo. También muchas veces tiene que ver con inactivaciones del cromosoma X y también cuestiones que pueden ser aquellas patologías letales en hombres. Aquí podremos tener como ejemplo el síndrome de Child o incluso el mismo síndrome del Peck-Wittman cuando presenta un patrón lateralizado y no se da por alteraciones en el vía germinal, sino por alteraciones somáticas. Luego otra cosa a tener en cuenta, podrá aparecer una tontería y es la dirección del cambio. Decimos, la dirección del cambio en el C1, de benigno a patogénico. Pues claro, pues no tan claro, no siempre. Sí es cierto que esto va a ser la mayoría de las veces. Pero el C2 tenemos de patogénico a benigno. Ese es lo que se conoce como el mosaicismo reverso y se conoce también como la terapia génica natural. Es frecuente en patologías de la piel, pero no solo. De hecho, hay alteraciones hematológicas en las que se da y en alguna incluso se utiliza como como factor, como factor pronóstico. Hay una recuperación de esa alteración. Digamos, esta figura del C2 tiene esta mutación en línea germinal y luego tiene ciertas zonas de su cuerpo en la que ha recuperado esa mutación. Generalmente por cuestiones de, por ejemplo, disyunciones meióticas y cosas de este estilo, pero también con mutaciones puntuales también se da y se puede recuperar esa normalidad. Y luego está la didimosis, que es algo así que bastante, bastante frecuente y es en un paciente que tiene dos, digamos, dos manchas epiteliales, puede ser en cualquier otra parte del cuerpo, pero en la piel, utilizamos, por ejemplo, dos manchas de diferentes colores en las que además cada una de ellas tiene una carga genética diferente y diferente a la de carga genética normal. Esto se puede ver, por ejemplo, en la cutis tricolor y también en el nebus vascular mixto. Nebus vascular mixto, para que nos entendamos, es que se ve una malformación capilar en las que hay unas zonas telangiectáticas bastante irregulares y tiene al lado o en el centro una parte anémica, con lo cual tenemos una piel, digamos, un paciente que tuviera la piel de forma normal, de color rosada, pues hay una mancha más rojiza de la parte telangiectásica y también una parte hipocrómica blanca con una parte anémica y esto sería la didimosis. Hay pocos ejemplos y no termina de estar claro exactamente cuál es el mecanismo. Nosotros hemos estudiado algún caso en el nebus vascular visto, hemos encontrado mutaciones en el GNA11, pero en la parte telangiectásica y no hemos podido estudiar adecuadamente la parte anémica para ver si, por ejemplo, es un efecto de pérdida contraria al exceso de estimulación de esa mutación en el GNA11. Luego por el mecanismo está el D1, que es el normal, el mozaicismo tipo 1, es simplemente un heterosigoto, esto es muy frecuente, por ejemplo, en la neurofibromatosis tipo 1 segmentaria tenemos una región donde hay una mutación de un gen dominante y se produce esa patología solo en esa región. Luego tenemos el tipo 2, que es donde hay una mutación en línea germinal y luego hay una segunda mutación, ya sea una real mutación, segunda mutación o una pérdida del segundo alelo. Esto también puede verse incluso en la neurofibromatosis tipo 1, se especula la parte de los neurofibromas plexiformes que pudieran estar asociados a este mecanismo. Luego están los mozaicismos funcionales que tienen que ver con el cromosoma X. Aquí tenemos, por ejemplo, la incontinencia pigmenti o el síndrome óculo-cardiofasio-dental también se asocia con estas alteraciones funcionales del cromosoma X. Y luego ahí está la otra parte de los de las alteraciones somáticas que se manifiestan únicamente en forma de mosaicismo somático, es decir, que no pueden ser vistas en línea germinal. ¿Por qué? Porque no serían compatibles con la vida. Si ponemos el caso de la neurofibromatosis tipo 1, se puede dar de forma germinal y es compatible con la vida. También se puede ver de forma segmentaria. Pero hay otras patologías que por las características del gen y la actividad que tienen, si estuvieran en forma germinal no serían compatibles con la vida, con lo cual siempre se van a encontrar de forma segmentaria. Luego la teología, hay cambios genómicos, genéticos, epigenéticos y posicionales. Aquí hay un listado de los diferentes mecanismos por los que se puede producir alteraciones cromosómicas completas, de grandes zonas de los cromosomas, presiones o duplicaciones y luego ya alteraciones más pequeñas de tipo genético, las epigenéticas de las que también hemos hablado o los efectos posicionales como puede ser una translocación balanceada que rompe un gen o también una duplicación o una inversión que cambia la relación entre un gen y sus enhancers. Todo esto se puede dar no sólo del tamaño de la alteración genética sino de otros factores como los epigenéticos o los posicionales. Y el último factor sería la F de la fracción del tejido afectado. Esto es un poco arbitrario, lo hemos establecido así como para saber o para poder comunicarnos mejor o a la hora de describir cómo es un paciente, pues si tiene más del 10% o menos del 10% del tejido tal cual lo lo veis ahí. Aquí veis que está un porcentaje de tejido que no tiene por qué ser sólo la piel, también puede ser órganos internos, pero eso es más difícil de medir y entre paréntesis aparece la frecuencia del alelo o de la variante alternativa que como estamos hablando en todos estos casos principalmente de mutaciones dominantes o en heterocigosis en general aunque en algunas puedan ser recesivas y haber un second hit, pero estamos hablando de heterocigotos. Entonces, que una mutación esté en el 50% de las células significa que está en el 25% de los alelos, ya que cada célula tiene dos alelos. Y esto es importante en términos de diagnóstico molecular para interpretar resultados generalmente de secuenciación masiva y a la hora de hacer análisis para detección de hemosalcos somáticos y hemosalcos somáticos. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos. Este pequeño que recibimos en el hospital con una mutación en la teratina tipo 1, una tesis epidermolítica germinal. De pronto en la consulta hablamos con la madre, menciona que tiene algunas manchas, hacemos la exploración física y vemos estas manchas hipercrómicas aquí que son bastante lineales. Estas son las líneas de blascos que se distribuyen así en los miembros inferiores y pues esas lesiones epidermolíticas con el tiempo en la madre se habían convertido en esto. Y la madre no tiene la alteración en línea germinal, la tiene en forma de mosaicismo somático, pero es un mosaicismo no somático, sino gonadosomático. ¿Por qué? Porque asumimos que tiene esa mutación, no solo, de hecho lo detectamos en la piel de la madre, no solo lo tiene en la piel de la madre, sino que también lo tiene en sus óvulos. Por supuesto, los óvulos lo asumimos porque no hacemos estudio en ellos. Pero al haberlo heredado al hijo, la misma mutación, parece bastante razonable. Con lo cual, según esta clasificación, la madre se clasificaría con estas letras y números, ya que sería gonadosomático, líneas de blasco, de benigno a patogénico, mosaicismo tipo 1 debido a una mutación, la variante específica en la queratina 1 y con una afectación entre el 10 y el 30% del tejido. En el caso del niño no, porque el niño lo tiene en línea germinal. Otro paciente, en este caso una trisomía 20 en mosaico, igual en la foto con la E no se ve tan claro, pero aquí en la foto con la D se ve bastante clara esa línea hipertigmentada de arriba a abajo de ese miembro, que lo que nos está mostrando es cómo fue el patrón de migración de esa célula que sufrió esa alteración. Esa trisomía 20, cómo fue moviéndose durante el desarrollo embrionario, cómo fue migrando, esa que tenía la mutación, comparada con las de alrededor que no llevaban la mutación. Tenemos aquí otro paciente, en este caso es un síndrome de Bell-Willemann con esa alteración parcial, que está lateralizado, tiene una pierna mucho más grande que la otra, en el abdomen también se nota y en este caso pues es por un rescate parcial de una disomía uniparental paterla, con el cual pues este es un ejemplo de ese mosaicismo por causa epigenética. Aquí tenemos otro en un paciente con anemia de Fanconi, donde también hay un rescate de una disomía uniparental en forma de mosaico, se ve así en la radio SNIP, que es parecido a lo que ya os había mostrado antes y que es suficiente para dar el grado de mosaicismo que tiene suficiente para dar la patología y poder hacer el diagnóstico de anemia de Fanconi en este paciente. Otros casos, este es el síndrome de Child, que os comentaba antes, que es una hipodisplasia congénita con ictiosis y alteraciones en los miembros. Se ve claramente esa separación en la línea media. Vuelvo e insisto, todo esto tiene que ver con los patrones de migración y desarrollo embrionario. Aquí tenemos un pie con un síndrome de proteus, ese sobrecrecimiento cerebriforme, que es bastante agresivo, muy característico. Aquí tenemos una hemimegalencefalia con toda la consecuente alteración del tejido cerebral y otras líneas de Blasco. Las alteraciones, además, normalmente cuando tenemos una mutación en una línea, por ejemplo, melanocítica, vamos a ver patrones más parecidos a los de la línea de Blasco, porque sí es como migran esas células. Entonces, si vemos unos patrones de tipo más como el de tablero de ajedrez, estaremos hablando de alteraciones más de tipo capilar, porque sí también es como migran esas células. Ya que estamos hablando de las malformaciones capilares, pues vamos a hablar un poco de ellas. Las anomalías vasculares, que es un poco mi tema principal, se dividen en dos grandes grupos, que son los tumores y las malformaciones. Las malformaciones dependen del vaso afectado, la clasificación, por lo menos. Se distribuyen en las capilares, hipoáticas venosas, arteriovenosas, y también pueden ser combinadas. Malformaciones capilares son las típicas malformaciones capilares, aisladas, las manchas en vinoporto. Yo os pediría que no llaméis a las malformaciones capilares angiomas o hemangiomas, porque la terminación oma hace referencia a tumor, y esto no son tumores, son malformaciones, es mejor llamarlas malformaciones capilares. Estas aisladas, asociadas a Genac, pero también en el Sturgeweber, asociadas. Las malformaciones capilares, asociadas a malformaciones venosas, que se sabe que están causadas por mutaciones en raza 1 y recientemente también en el gen PHB4, las de la hemorragia transeptásica hereditaria, las arteriovenosas, genes asociados con RAS principalmente, las venosas, casi todas asociadas con el GEN-TEC, pero también con PK-13A, y las malformaciones linfáticas, casi también exclusivamente asociadas con el gen PK-13A, excepto que aquellas que son asociadas al linfedema, donde sí que tienen otros múltiples tejidos, pero, perdón, genes, pero generalmente estos son en línea germinal, cuando las otras tienen una combinación entre germinal y insomático. También tiene una clasificación específica para aquellas malformaciones vasculares asociadas con otras anomalías, y aquí es donde nos encontramos algunos de los que hemos estado ya hablando, el síndrome de Clipel-Trenonet, Parquez-Weber, los del espectro-Pros, es decir, asociados a síndromes de sobrecrecimiento, asociados al GEN-PK-13A y asociados a PT, en proteus, etcétera. Estas clasificaciones con los años van cambiando, van introduciendo nuevos genes. A mí me complace que la clasificación hecha en general por cirujanos y radiólogos tengan en cuenta los genes para hacerla, porque es importante para el diagnóstico, pero también para el tratamiento. O hay cosas que hay que mejorar, se han ingresado nuevos síndromes, CLAPO, que también está causado por PK-13A, igual que la macacina parimodalformación capilar, el GLOVES, etcétera. A lo mejor habría que reclasificarlo dentro de un solo grupo, eso ya lo veremos más adelante. Y el Clipel-Trenonet, que en realidad es un síndrome, una denominación que no me gusta, porque son unos pacientes que a día de hoy se sabe que pueden estar causados por mutaciones en más de un gen, con lo cual ahí entramos con el conflicto de si todos los Clipel-Trenonet son Clipel-Trenonet o en realidad es un cajón desastre donde se meten todos los pacientes con malformaciones vasculares de alto flujo y sobre crecimiento del miembro ipsilateral. Todos estos genes están asociados a unas pocas rutas moleculares. Esta es una figura sacada de un artículo de hemicabicula de hace unos años que tiene que ver con malformaciones linfáticas, pero en general representa la mayoría de los genes que están asociados a malformaciones vasculares, la ruta de RAS-MEC, la de P3K-KT-MTOR, incluyendo a PETEN, la tirosinquinasa, y luego por este lado ya tenemos otras más asociadas con linfedema y ciertos factores nucleares. Pero lo interesante es que muchos de estos genes que están asociados a malformaciones vasculares y sobre crecimiento segmentario son viejos conocidos. Carras con NUNAN o Cardio falsocutáneo, el PETEN con Vanallia en Ralea Rubalcaba o con la macrocefalia con autismo, TCC1 y TCC2 con la esclerosis tuberosa, AKT1 que es segmentario con Proteus, el AKT3 con la macrocefalia polimicrogiria, polidactilia, hidrocefalia, y recientemente, pues, hace unos pocos años, por acá, el PK-13A, que sí que es completamente mosaicismo segmentario, pero sin embargo, el PK-13R2 es de receptor, también, muy asociado a PK-13A, así que puede tener mutaciones germinales. Pero entonces, para hablar de todas estas malformaciones vasculares y síndromes de sobrecrecimiento, primero a lo mejor habría que definir qué es realmente sobrecrecimiento, cuando no estamos hablando de sobrecrecimientos segmentarios. En el síndrome de Clippel-Trenoné que hablábamos antes, estas malformaciones bastante extensas, de diferentes de uno, varios miembros generalmente inferiores, malformaciones de alto flujo que se asocian con un incremento de volumen del miembro afectado. Entonces, ¿esto es un sobrecrecimiento o no es un sobrecrecimiento? Porque si miramos la imagen, aquí lo que tenemos en este paciente es una proliferación de vasos que están generando un efecto de masa impresionante, pero si uno mide los huesos en este paciente, los huesos miden lo mismo, el músculo mide lo mismo, lo que pasa es que tenemos una cantidad de tortuosidad en los vasos de esta persona que nos generan el efecto de masa. Pues habría que ver si eso es de verdad un sobrecrecimiento o no es un sobrecrecimiento. Con este caso específico se puede discutir porque al fin y al cabo la tortuosidad de esos vasos se ha dado por un exceso de proliferación de células endoteliales. En este caso a lo mejor es un poco discutible, pero hay otros en los que no. Un reflujo oquiloso, un linfedema, son sobrecrecimientos, ¿no? Eso es un aumento de volumen por otra causa. Las malformaciones de enfáticas sí que podrían a lo mejor considerarse, pero nosotros cuando hay un incremento de volumen solo por una malformación vascular no nos gusta llamarlo sobrecrecimiento. Preferimos que esté afectado el sistema músculo-esquelético para hablar de un verdadero sobrecrecimiento. Porque es que eso cambia el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, ya sea incluso cuando se detecta el gen farmacológico o posteriormente quirúrgico. Otro de los síndromes de sobrecrecimiento segmentario bastante conocido es el síndrome de proteus, sobrecrecimiento característico cerebriforme, muy, muy agresivo, que crece en poco tiempo y que tiene unas consecuencias, como veis ahí, a veces bastante importantes para los pacientes, que se da por mutaciones en este gen AKT1 y solo en el aminoácido 17 del gen AKT1. Pasa con algunas otras patologías de causa genética que son mutaciones específicas las que lo causan. Pues esta mutación en este gen que está en la vida, PIK3-AKT-MTOR, causa el síndrome de proteus. Esto fue descrito en el año 2011, que es cuando realmente empezamos a descubrir mutaciones, cambios de una variante, una única variante genética en pacientes. Los cromosómicos los conocemos desde hace mucho tiempo, pero detectar el mosaicismo somático, mutaciones puntuales, no es tan sencillo. Y esto pasó en el 2011, antes de que la secuenciación masiva, que es la que disponemos hoy, estuviera mucho más fácil de negar a ella. Luego está el síndrome de macrocefalia, malformación capilar, con sus características, vemos la macrocefalia, esta característica, malformación capilar en línea media, que siempre es el labio superior, filtrum, nariz, glabela en la frente, asimetría de los hemisferios cerebrales, polidactilia y algunas otras alteraciones. Bueno, pues aquí tenemos unas fotos de por qué es importante a veces fijarse si la malformación capilar está en el labio superior o está en el labio inferior. Estos pacientes de aquí abajo tienen macrocefalia, malformación capilar y las malformaciones capilares de línea media están siempre del labio superior hacia arriba. Y en cambio, estos de arriba, que tienen síndrome de clapo, tienen la malformación capilar siempre en el labio inferior. Y eso se explica por cómo se crea embriológicamente la cara. Los procesos laterales se juntan delante y el superior también, lo hemos representado aquí por números, de hecho, el filtrum que tenemos en realidad es una cicatriz de donde se juntan esos procesos. Y más allá de ser una curiosidad que nos ayuda a entender cómo se generan estas características fenotípicas, características de estos pacientes, nos lleva a tener información muy importante para la práctica clínica. Porque si tenemos una malformación en labio inferior, pues es más posible que con el tiempo eso se pueda asociar con una malformación linfática cervical. En cambio, si tenemos una en labio superior, viendo de dónde proviene biológicamente, pues a lo mejor tenemos que estar mucho más atentos a hacer estudios de imagen cerebral, porque puede tener afectación cerebral. Con lo cual, sí que nos ayuda a entender un poco y analizar el seguimiento correcto de estos pacientes. Estas mutaciones en PK-13A fueron descubiertas en el 2012. Tres artículos a la vez describieron esto y un par de genes como AKT-3 y PK-13R2 que estaban asociados con macrocefales, aunque estos otros dos sí que estaban en forma germinal y no en forma de mosaicismo somático. También la hiperplasia fibroaliposa, estos pies enormes, esta mujer de aquí con estas piernas grandísimas, pero que no es un crecimiento tan rápido como el del proteus, pero que si no se hace nada, pues llegan a tener esta presentación. El síndrome de Cloves, que es una alicomatosis congénita con otras asociaciones. Esta pierna al final con consecuencias para dedos que ha habido que amputar, posibles alteraciones por infiltración en médula, oclusión, etcétera, tienen sus consecuencias. Pues desde que se descubrió que la macrocefalia, malformación capilar y el síndrome de Cloves están causados por mutaciones somáticas y activantes del GMP-13A, se fueron descubriendo más patologías que se pensaban que eran cosas completamente diferentes, síndromes completamente diferentes y que todos están causados por mutaciones somáticas en el GMP-13A. Lo que pasa es que la mutación aparecía en un sitio o en otro, en más o en menos células, y teníamos este espectro fenotípico. La macrocefalia, malformación capilar, con muchas más células afectadas y mucha más severidad, pero una macrodactilia también causada por lo mismo, solo que una cantidad inferior de células afectadas. La queratosis y borraica, las malformaciones hepáticas, la anomalía hepática generalizada, todos estos en realidad son manifestaciones diferentes de las mismas mutaciones. Y las mutaciones están muy distribuidas a lo largo de todo el gen. Las que vemos aquí arriba, sí que hay tres o cuatro que son más frecuentes, sobre todo la de la aminoácido 1047, que son además las más activantes de todas, y que veis abajo en verde, y que coinciden con las mutaciones en el GMP-13A en cáncer, porque este es un gen, como muchos de los que se asocian con sobrecrecimiento, este es un gen que desde hace mucho tiempo se conoce que están asociados con cáncer. Y sin embargo, a pesar de que los síndromes de sobrecrecimiento generalizado tienen riesgo incrementado de producir tumores, todavía no está demostrado que los síndromes de sobrecrecimiento segmentarios tengan riesgo aumentado de padecer cáncer. ¿Por qué? No queda alto claro, pero probablemente tiene que ver con la ventana durante el desarrollo embrionario en la que apareció. Y esto es importante porque muchos pacientes con macrosipalia se llama la formación capilar, estamos haciendo seguimiento oncológico con ecografías y determinaciones de alfabetoproteína cada tres meses, hasta no sé cuántos años, y a lo mejor no es necesario seguir haciendo y someter a esos niños a tantos estudios. ¿Qué pasa también con el mosaicismo somático? Pues que si la mutación está en una célula vascular, epitelial, etcétera, y yo tomo una muestra de sangre como hago normalmente, pues no voy a encontrar nada. Con lo cual, pues a lo mejor, en algunos casos, como la macrosipalia por formación capilar, a lo mejor con una muestra de saliva se puede detectar algo, pero a lo mejor a día de hoy, y eso cambiará, sigue siendo el tejido. Porque aún así, es difícil detectar mutaciones en el tejido. Cuando yo tomo una biopsia de piel, estoy tomando diferentes tipos celulares, y a lo mejor solo las capilares llevan la mutación, y las capilares son solo el 10% de esa biopsia que yo tomé. Con lo cual, las técnicas tradicionales de detección de mutaciones no son siempre tan buenas para detectarlas. Y por eso tenemos que recurrir a la secuenciación masiva. Y la secuenciación masiva, lo que hacemos es leer miles de veces la información genética. Podemos leer miles de letras, podemos leer los 3200 millones de letras del genoma, o podemos decidir no leerlos todos y leer a lo mejor solo unos cuantos miles, pero leerlos muchas veces. Y entonces así, a lo mejor, si leemos 100 veces algo, y una letra específica del genoma, y hay una mutación al 10%, pues encontraré la mutación 10 veces, y a lo mejor la sensibilidad de la técnica sí me permitirá detectar. Técnicas tradicionales como la secuenciación Sanger no me permitirían detectarlo. Pero ¿cómo funciona la secuenciación masiva? Pues nosotros no leemos las células uno por uno. Nosotros lo que hacemos es que, para ponerlo fácil, todos tenemos el libro del Quijote en una estantería. No digo que lo hayamos leído todos, pero casi seguro que lo tenemos todos. Ese libro del Quijote se rompe en miles y miles de pedacitos, y luego se coge cada uno de esos pedacitos y se vuelve a poner en su sitio, y se reconstruye el libro. Pero no con un libro, sino con miles y miles de ejemplares, con lo cual cada fragmento de papel que cogimos, hay que ponerlo en su sitio y en su libro adecuado. Y esto solo puede hacerse por medios bioinformáticos y tratamientos computacionales, porque si no nos podríamos volver locos dependiendo de la cantidad de genes o el número de letras del ADN que queremos mirar. Y eso porque a día de hoy, en la mayoría de las cosas, no somos capaces por lo menos de leer célula a célula. Y luego, el tratamiento por secuenciación masiva, pues nos permite estudiar el mosaicismo somático, pero a día de hoy todavía sigue siendo necesaria para el mosaicismo somático. Para las variantes germinales, ya no se considera necesario validar una variante germinal detectada por NGS con una segunda técnica, generalmente Sánchez, pero para el mosaicismo somático sí que hay que hacer a veces algunas cosas. A veces se puede repetir la secuenciación masiva y que salga dos veces en tejidos diferentes, preferiblemente, siempre que eso sea posible, y si no, pues dependiendo del porcentaje de mosaico, habrá que utilizar una técnica u otra. Pero la secuenciación Sanger no detecta mosaicos inferiores al 20%, la pirosecuenciación no detecta inferiores al 5%, y la droplexí. El problema con la PCR digital es que, aunque tiene una sensibilidad de mosaico del 0,01%, solo detecta una letra a la vez, no como la secuenciación masiva, que sí es un método de screening en el que podemos ver todo el genoma. Con la droplet tendrías que ir a buscar una mutación, una mutación específica. Vamos a dar un ejemplo en el síndrome de Clappo. En el año 2016 solo había dos publicaciones de este síndrome, una de ellas de nuestro propio grupo. Yo todavía no había llegado allí a la descripción en el año 2008 del síndrome de Clappo, que es una malformación capilar del labio inferior, como se había mostrado, con malformación linfática, asimetría, y se habían descrito seis casos. Pues reunimos algunos cuantos casos más con esas malformaciones linfáticas que a veces asociaban malformaciones venosas, esa malformación capilar del labio inferior. A veces había sobrecrecimiento, a veces no, es la característica menos frecuente del síndrome de Clappo. Hicimos un estudio clínico de todos ellos, tomamos muestras y entonces estudiamos muestras de tejido de la malformación capilar y preferiblemente en una región que tuviera sobrecrecimiento para asegurarnos que vamos a detectar esas células mutadas. Pues hacemos un estudio, pero la secuenciación masiva no es tan fácil. Si ya sabemos que en un estudio de secuenciación masiva para detección de mutaciones germinales salen a veces miles de variantes que hay que filtrar y a veces quedan demasiadas y hay que mirarlas una por una para saber qué significan y muchas veces no sabemos lo que significan ciertas ciertas variantes, pues tenemos exismo somático más. Hacemos un estudio de uno de estos pacientes, no sabemos por qué gen está causado y hacemos un pipeline específico de informático para detección de mosaicos bajos. Encontramos 300.000 variantes diferentes y eso que no era un exoma, no eran todos los genes, solo estamos mirando 300 genes. Pero claro, muchas veces los mosaicos bajos se confunden con el ruido del fondo de la técnica. Pero bueno, seguimos adelante, hacemos filtrados por prejuicios poblacionales y algo está muy frecuente en una población, pues probablemente no sea patogénico. Luego se mira, con esto reducimos de 300 a 62.000, luego se mira si muchas de las muestras que haces en el mismo experimento con otros posibles diagnósticos, tienen esa misma mutación, probablemente sea un artefacto de la técnica y no una mutación, modificadores de impacto, de profundidad de lectura, porque queremos detectar mosaicismo somático, pero no solo de lectura total, sino de la variante detectada, predictores de patofenicidad, y así vamos bajando hasta que al final nos quedan 300 variantes y finalmente tenemos el GMPK-13A, que es el causante al final del síndrome de Clapo, pero que sin embargo está aquí de quinto una vez que se priorizan las cosas. Bueno, logramos describir el gen y a partir de ahí meterlo en la rutina diagnóstica y hacer el diagnóstico del síndrome de Clapo. Una vez el análisis bioinformático también debe ser acompañado por visualizadores específicos que utilizamos en genética para saber si realmente la mutación es o no lo es, y luego hay que hacer diferentes validaciones. Otro ejemplo, la anomalía linfática generalizada. Básicamente son malformaciones linfáticas bastante agresivas que se asocian con procesos de osteolisis que son cercanos a las formaciones linfáticas. El patrón de presentación nos hacía pensar que era un mosaicismo somático por la distribución fenotípica. Sabíamos que las mutaciones en el GMPK-13A causaban las malformaciones linfáticas, pero pensábamos que esto sería un gen diferente porque las malformaciones linfáticas son muy frecuentes y son raros los casos como en la GLEA en el que se presentan las malformaciones linfáticas de esa forma y asociadas con osteolisis. Bueno, pues también reunimos una cohorte de pacientes con estas alteraciones, osteolisis, algunos compromisos en otras partes del cuerpo, asociación con otras malformaciones vasculares y así fuimos haciendo el estudio. ¿Qué problemas nos encontramos? Pues que no encontrábamos originalmente ninguna sola mutación, ni siquiera tampoco en PK-13A. Entonces nos preguntábamos si es que estábamos haciendo secuenciación masiva con suficiente profundidad. Éramos conscientes de que una verdadera detección de mosaicos significaría no hacer la secuenciación masiva de múltiples células a la vez, sino de forma individual a múltiples células, pero para este tipo de tejidos y hacer disgregación celular en ese sentido era muy complicado y no podíamos hacerlo, pero sí que intentamos hacer un aislamiento de las células endotiales linfáticas que eran nuestras células bien. Sabíamos que en el síndrome de macros de falemarformación capilar, es decir, en el espectro de sobrecrecimientos asociados al PK-13A, podíamos detectar mosaicismos hasta del 0,5%, con lo cual necesitábamos hacer un aislamiento de células endoteliales. Los marcadores específicos de células endoteliales linfáticas no habían sido descritos hasta hacía un par de años antes, con lo cual no era una tarea tampoco fácil, utilizábamos diferentes métodos de aislamiento. Entonces nuestro cirujano, que es vascular, que es muy bueno, nos trajo una muestra, un paciente con un GLA y nos dijo, toma, aquí tienes, esto es una malformación linfática, todo lo que tienes aquí es malformación linfática. Una vez pusimos a producto el protocolo de aislamiento, aislamos las células endoteliales linfáticas. Pues de todo lo que decía el cirujano que era malformación linfática, en realidad solo el 7,4% de esas células eran células endoteliales linfáticas. El otro, el resto del 90 y tantos por ciento eran otros tipos celulares. Pero bueno, fuimos capaces de aislar las células endoteliales. Pero nos encontrábamos, al igual que con la detección del PEC-13A en el síndrome de Plapo, con que los análisis bioinformáticos que se necesitan para reconstruir esos ejemplares del Quijote en un, en libros otra vez, completamente que se puedan leer, pues no estaban desarrollados, estaban infradesarrollados para las alteraciones criminales y por supuesto no existía un manual para dummies de bioinformática, para cosas de sismo somático, así que tuvimos que hacer muchos experimentos al respecto y crear los nuestros. Luego, la normal priorización de variantes, asignación de patogenicidad y todas estas cosas, validaciones, etcétera. Y finalmente, pues, oh sorpresa, en las células endoteliales linfáticas fuimos capaces de encontrar mutaciones otra vez en el GEN-PEC-13A, con lo cual, aunque pensábamos que eran cosas diferentes, estaban causadas por lo mismo. Pero estas mutaciones, además, en algunos casos, como el primero, el GLA-002, en lo que sí, inicialmente la profundidad de lectura era muy pequeña, no detectábamos nada, hemos pasado de 186 veces que se leía la misma letra a 38.000, y al leerla 38.000 encontramos la mutación cinco veces. Ahí te preguntas si eso es de verdad una mutación o es un ruido de fondo la técnica, pero como estudiamos la parafina de la malformación linfática, y si que la encontramos en 23%, pues, entonces, pues, llegamos a la conclusión de que efectivamente así era, y desde luego, era más fácil de detectar en las células aisladas que en los tejidos y en las parafinas, pero esto era un estudio de investigación y no es algo que se pueda hacer con frecuencia en la rutina diagnóstica. Bueno, hicimos todos los estudios de validación funcional, los efectos que tenía sobre el crecimiento, la apoptosis, etcétera, y también, como sabíamos que existía un fármaco que se llama rapamicina, que se utilizaba antes con fines de los opresores y que hacía poco se sabía que se podía utilizar en las malformaciones linfáticas, ya que es un inhibidor de emetor que está más abajo en la ruta molecular, pues, decidimos también estudiar cuál era el efecto de la rapamicina en las células endoteliales linfáticas y, efectivamente, tenía efecto disminuciendo ese exceso de estimulación del crecimiento. Luego también hicimos, perdón, hicimos un modelo animal en el que, con diferentes constructos, hacíamos que se expresara el GMPK3A cuando nosotros queríamos y solo en las células endoteliales linfáticas del ratón, y con ello pudimos demostrar que la expresión de la mutación más típica de GMPK3A causaba displasia y disfunción en las células endoteliales, pasaba de las imágenes del entramado linfático ordenado al desordenado, pero además vimos que estos ratones tenían vasos linfáticos en el hueso, ¿se acordáis que había unas pocas lecturas en el hueso? Pues no debería existir los vasos linfáticos en el hueso y aquí sí hay, no sabemos si es por una infiltración directa o porque llegan esas células ahí y forman esos vasos linfáticos. Pero además vimos que la rapamicina previene antes de que se forme la displasia, previene que se forme la displasia, pero además una vez ya formada la displasia, la rapamicina también hace que mejore esa displasia, con lo cual estamos hablando de un fármaco específico para mutaciones en un gen específico y aquí pues es donde entra la medicina personalizada. Un ejemplo más de las malformaciones venosas causadas por mutaciones en el gen TEC, pero también con gran diversidad de mecanismos patogénicos, las malformaciones venosas familiares mucocutáneas se dan por mutaciones, una germinal y luego donde están las malformaciones venosas específicas hay una segunda somática. Pero luego las venosas multifocales no familiares se puede dar por dos mutaciones somáticas, una inmediatamente después de la siguiente, una en cada lelo, en cada gen. Las unifocales tienen una única mutación somática que siempre es la misma porque es la que mayor efecto tiene y con eso es suficiente para producir una venosa unifocal. Y luego tenemos el blue rubber blebnebus que está asociado a todas, son estas fotos de aquí arriba, están asociadas a estas malformaciones venosas en la que también hay dos mutaciones somáticas, pero a diferencia de la multifocal en la que están en trans, en este caso están en cis. Eso quiere decir que las dos mutaciones están en el mismo alelo y no una mutación en cada uno de los alelos. Tiene un alelo bien y otro alelo con las dos mutaciones, con lo cual pues es un mecanismo de producción de patología en mosaico somático también bastante interesante. Y al final pues hemos aprendido que son unas pocas rutas moleculares las que causan el sobrecrecimiento segmentario y las malformaciones vasculares. También hemos aprendido que es muy importante el momento y el lugar en el que se produce la mutación, que su distribución es importante si miramos las malformaciones capilares aisladas o incluso en el estroge web, si miramos las aisladas, el 87% de las sindrómicas o de las esporádicas tienen mutaciones en el gen genac con una frecuencia del alelo alternativo de uno al 22%, eso quiere decir, recordemos que está entre el 2 y el 44% de las células, pero que si lo miramos por tipo celular, en realidad están las células endotiniales y está muy poco representada en otros tipos celulares de esos vasos. Luego la expresión es importante, decíamos, depende de si ese gen se expresa en esa célula en la que surgió, pero también puede haber efectos paracrinos, la mutación en una célula puede afectar a otra célula que esté rodeando y sobre todo en el complejo entramado del desarrollo embrionario. También sabemos que hay genes letales, ya en el año 87 Rudolf Happel propuso que había genes que sólo podían manifestarse de forma de hemococismo somático porque de lo contrario serían letales y el mismo Rudolf Happel, muchos años después, desde 1987 hasta 2016, hizo otra publicación en la que se revisa ahí efectivamente la mayoría de los que él predijo estaban causados por mutaciones somáticas en estos genes que veis aquí. Y luego está el del second hit, como en el cárcer, sabemos que las malformaciones cerebrales cavernomatosas tienen un second hit. Este second hit, no en todos los casos tiene por qué ser una mutación puntual. De hecho, sabemos que las malformaciones glomodenosas puede haber disomía uniparental. Las mutaciones en el HEMTEC, ya las hemos explicado, todos los tipos de second hit en el mismo alelo, en otro alelo diferente. Las malformaciones capilares asociadas al síndrome de malformación capilar, malformación arterial de raza 1, se sabe que hay second hit, es decir, hay un alelo germinal y luego las malformaciones capilares, que son las que vemos, están en second hit. Estas pacientes tienen un parque SWEVER, que es una forma de alteración en raza 1 asociada a sobrecrecimiento con esas malformaciones capilares y también alteraciones que veis aquí en la imagen, en las que hemos detectado mutaciones en gen raza 1, pero puede pasar cualquier cosa, como estas dos, en nuestras dos chicas de aquí, en las que la mutación no es una germinal y otra un second hit, sino que en realidad tenemos dos second hits. Así que algo que siempre hemos aprendido, como si detecta una mutación en el gen raza 1, he hecho el diagnóstico molecular en la familia, porque esto es germinal. Pues no, no siempre. Si estudió la sangre, a lo mejor el porcentaje está muy bajo y no soy capaz de detectarlo, mucho menos el second hit. La segunda mutación muchas veces no es necesario, aunque es deseable, no es necesario detectarla para hacer el diagnóstico, porque con la primera mutación más las características clínicas es suficiente. Y luego, algunos de estos genes también sabemos que son de ganancia de función y otros son de pérdida de función. Los que estimulan son de ganancia de función y aquellos inhibidores como PTN, pues tienen mutaciones en forma de pérdida de función. Si juntamos todo esto, rutas moleculares, mecanismos, etcétera, cuáles son letales, no letales, pues al final nos encontramos un entramado bastante complejo por el que se rigen los sobrecrecimientos segmentarios y las malformaciones capilares. Y luego esto se aplica también a los tumores vasculares, de hecho comparten muchas de las rutas y de los genes causantes de estas malformaciones. Pero todavía nos queda mucho. Cuando hacemos el diagnóstico de pacientes con macrocefalia malformación capilar, debemos recordar que nosotros comenzamos y terminamos con el paciente y que lo primero en genética clínica es el asesoramiento genético, incluido el consentimiento informado pre-test y por supuesto también el post-test. Pero, claro, tenemos que decidir a un paciente si vamos a hacer secuenciación masiva a partir de tejido, está ese tejido disponible. La severidad de las manifestaciones clínicas es suficiente para hacer el diagnóstico, para luego hacer el tratamiento de forma inmediata y tomar una biopsia en un lactante o tiene una clínica leve y podemos esperar a más adelante para tomar esa biopsia. Entonces ese tipo de cosas hay que decidirlas, hay que decidir dónde se hace la biopsia, qué es el tejido afecto y qué no es tejido afecto, dónde vamos a obtener un mayor rendimiento diagnóstico. Hay que mejorar las técnicas y por supuesto toda la parte de emisión de informes y el consejo de asesoramiento genético post-informe. Específicamente nuestros pacientes con macrocefalia, malformación capilar, hasta hace dos años, que es esta gráfica de trabajo que hicimos hace dos años, entre el 20 y el 40% de los pacientes seguíamos sin poder detectar mutaciones. Por supuesto, en el síndrome de macrocefalia malformación capilar, ya que tiene tantas células afectadas, es de los pocos en los que se puede detectar a veces pequeños porcentajes de mutaciones en sangre. Pero nuestro rendimiento diagnóstico, por supuesto, aumentaba si utilizábamos primero saliva y después tejido afecto. Pero eso en macrocefalia malformación capilar, en pacientes con síndrome de clópez, no lo detectamos nunca en sangre. Y eso es muy importante cuando vamos a hacer un estudio diagnóstico o si no se decide bien, se toma una muestra de sangre y se hace un estudio que a lo mejor cuesta mucho dinero y que además lleva mucho tiempo, pues hay que tenerlo en cuenta porque estamos a lo mejor perdiendo tiempo y dinero para el paciente. ¿Cuál es el futuro? Pues habrá que ver muchas veces cuáles son las verdaderas células diana que producen las alteraciones específicas según que gen esté notado. Luego, pues la detección de mosaicos, hay que mejorarla. Ahora se está hablando mucho de la biopsia líquida, como se utiliza en cáncer, pero no es fácil. En una malformación limpática, a lo mejor la biopsia líquida hay que hacerla intralesional y no en muestra de sangre. En este caso, no sabemos todavía exactamente según qué genes, cuáles son los tipos celulares que se afectan. Con lo cual, por ahora, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad de detección de los exomas, aumentando las profundidades de lectura, pero no es tan fácil. Nosotros hemos conseguido recientemente hacer una profundidad de lectura de 3.000 por, es decir, el genoma, cada una de las letras del genoma, leerlas al menos 3.000 veces, eso cuesta 3.500 euros por muestra. Eso no se puede llevar a la práctica asistencial. Luego hay que ver cómo se modula el felotipo. A lo mejor con el estudio de otras ómicas, hay que estar muy pendientes de la medicina de precisión, ahora voy a comentar algo al respecto, de las posibles terapias moleculares que siempre han sido prometedoras, porque es cierto que llevan muchos años prometiendo y todavía han dado pocos, pocos resultados. Pero tenemos todavía mucho que hacer. Tenemos aquí un paciente con un síndrome de Clóvez clásico, crecimiento lipomatoso, malformación capilar, escoliosis, etcétera, y de pronto nos encontramos que tiene osteolisis. Y esto solo se había visto en los casos de malformaciones linfáticas asociadas a la anomalía linfática generalizada. Pero bueno, esto demuestra que estamos en un espectro y las mutaciones en PK3CA tienen muchas formas de manifestarse y que hay que estar siempre pendiente de cualquiera de todas ellas para poder hacer el diagnóstico. Otro caso más, un paciente que nos remite con el diagnóstico clínico de macrocefalia malformación capilar, hacemos el estudio, estamos en un proyecto de investigación, miramos todos los genes que nos interesan y en realidad lo que tiene es una mutación germinal en AKT3 y tiene, aunque clínicamente si pueda parecerse a la macrocefalia malformación capilar, molecularmente lo que tiene es un síndrome de macrocefalia polimicrogilia, poliactilia hidrocefalia, con lo cual es importante hacer un correcto genotipado y un correcto fenotipado. Y el fenotipado es esencial. Ya lo decía Leslie Visequer y Raúl Génica hace unos cuantos años, cuando parecía que la secuenciación masiva nos iba a dejar sin trabajo a los genetistas clínicos, es cuando más se nos ha necesitado. Porque cada vez que haces un estudio de secuenciación masiva, sale tal cantidad de información y tantas variantes, que si no tienes una asociación fenotípica que te dirija al diagnóstico, te puedes volver loco. En estos casos, una malformación capilar rarísimo, con un centro atrófico que no habíamos visto nunca y de pronto nos llegan varios casos, lo presentamos en un congreso, aparecen otros cuantos más y hacemos estudios histológicos. De histología era una malformación capilar, pero muy muy rara, los patólogos expertos en vascular no sabían qué era, hacemos el estudio y resulta que nos encontramos con mutaciones en el gen GNAQ y en GNA11. Pero esos son los genes de malformación capilar. Sí, pero es que hay dos mutaciones específicas, son dos genes muy parecidos, una en el aminoácido 183 y otra en el 209. Las del 209 siempre habían dado tumores, las del 100, los hemangiomas y las del 183 siempre habían dado malformaciones capilar. Y de pronto nos encontramos con una malformación capilar rara, es cierto, pero que tiene mutaciones en el 209, con lo cual se nos empieza a difuminar la barrera entre malformación y tumor. Y en esto también habrá que profundizar más adelante. Luego hay alteraciones con patrones anatómicos específicos. Tenemos seis pacientes que todos tienen una malformación arteriovenosa asociada a una malformación capilar en cuello y oreja. ¿Significa esto algo? ¿Tiene alguna importancia o simplemente es la coincidencia de que les cayó ahí la mutación durante el desarrollo embrionario y ya está? Bueno, no sé, en este caso, primero, esta primera foto de este paciente, vemos además aquí a la madre con una malformación capilar. Con lo cual, esto al final nos llevó a la detección de mutaciones en el gen raza 1 germinal con un second hit. Pero estos otros están asociados más a MAP2K1 y en forma de mosaicismo somático. Bueno, habrá que ver qué implicaciones tiene esto. Y luego, hemos hablado mucho de sobrecrecimiento, pero nos olvidamos frecuentemente del hipocrecimiento. El hipocrecimiento, un miembro más pequeño que el otro, como en este caso. A veces nos preguntamos, ¿es esto un hipocrecimiento o es un hipercrecimiento? Estoy viendo una pierna más grande que la otra o esa que creo que está más grande es normal y la otra la que está más pequeña. Pues no siempre es fácil de distinguir. Mirar aquí, un sobrecrecimiento normal, tiene alteración musculoesquelética, pero en este otro caso de la derecha, lo que vemos es que este paciente en realidad tiene un hipocrecimiento. En esta pierna grande, el diámetro del hueso y el volumen muscular es muy inferior al de la pierna, entre comillas, sana. Lo que pasa es que tiene una malformación vascular que le da un incremento de volumen que nos hace pensar que tiene hipercrecimiento cuando en realidad tiene hipocrecimiento con una malformación vascular. Y estos hipocrecimientos se ven con malformaciones capilares, con malformaciones venosas y con malformaciones linfáticas y en cada uno de esos casos se asocia a genes diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos una hemihipoplasia, es decir, la mitad del cuerpo con hipocrecimiento y con mutación en GNA11 en esta región de aquí donde hay un nevus vascular mixto que es el que os dije que habíamos estudiado, no de la parte anémica, sino de la parte trajetática y descubrimos la mutación en GNA11. Pues ese paciente tiene esa disminución de todo el tejido graso y además una disminución de vello facial justo en esa mitad del cuerpo y lo que tiene es hipocrecimiento y no hipercrecimiento. También se puede asociar el hipocrecimiento a malformaciones venosas y mutaciones en el GEN-TECH. También se puede asociar a GEN-PYK13A y en este caso vemos un pie más pequeño que el otro. El grande no está crecido, el pequeño tiene hipocrecimiento, pero además en el pie con hipocrecimiento tiene dos dedos con macrodactividad, con lo cual hay una mezcla de hipo e hipercrecimiento asociado a pericatresina. Entonces es importante hacer el estudio genético. Si la medicina de precisión está aquí, pues también tenemos estas malformaciones limpáticas a las que a estos pacientes les ha dado rapamicina. Pues este paciente 48 horas después de darle rapamicina para esta malformación limpática cérvico-facial ya no necesito asistencia respiratoria mecánica. Y este otro igual. En este, de hecho, además, cuando se le quitó con el tiempo la rapamicina, volvió a crecer la malformación limpática y está en tratamiento constante con rapamicina. Pero bueno, tenemos una malformación limpática, sabemos que la causa genética es GEN-PYK13A y podemos dar un inhibidor de MTOR que está más abajo en la ruta molecular. Pero luego pasa a otras cosas. Llega esta paciente con estas alteraciones epiteriales, estas manchas hipercrómicas, en la histología se ve que tiende para vasos linfáticos, en las pruebas de imagen se ve esto que se llama melorreostosis y se ve como, o definen como si fuera la cera que cae de una vela. Y se ven unas grandes malformaciones limpáticas. Dicen, bueno, hay malformaciones limpáticas, hay alteraciones óseas, malformaciones limpáticas, sabemos que es GEN-PYK13A, pues le vamos a dar rapamicina. Pues se le empieza a dar rapamicina, parece que hay una cierta mejoría, pero no del todo, hace efectos adversos a la rapamicina, se suspende y entonces el estudio genético ya estaba en marcha, pero se le había dado la rapamicina antes de conocer el resultado y cuando sale el resultado, pues qué sorpresa, que no tiene una mutación en GEN-PYK13A, que tiene mutaciones en carras y que no teníamos que haberle dado rapamicina, había que darle trametinib desde el inicio. Pues a esta paciente se le dio trametinib, no hizo tampoco efectos adversos al trametinib y mejoró impresionantemente. Con lo cual, la medicina de precisión está funcionando hoy en día. Y luego, una última diapositiva para decir que la genética va a cambiar y va a cambiar mucho. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en la Comunidad de Madrid, en la que pensamos que a día de hoy los informes son completamente estáticos. Yo entrego un informe a un paciente con, a lo mejor, un resultado negativo, pero una lista de 30 variantes que llamamos de significado incierto, no sabemos qué hacen esas variantes, si son patofénicas, si son benignas, no están descritas. Y eso, alguien lo guarda en un cajón y con suerte, algún día alguien lo volverá a mirar dentro de 10 años. Pero si tenemos un sistema en el que esas variantes se generan, se meten en un sistema centralizado, se asocian a términos HPO, es decir, Human Phenotype Contology, que es como clasificamos y codificamos las características dismorfológicas, y hacemos una llamada constante a las publicaciones que salen en PubMed o en las bases de datos. Y yo, que tengo unas variantes de significado incierto, a lo mejor dentro de tres meses, sale un nuevo artículo en el que la asocia a una patología específica, pues va automáticamente, revisa mi informe y me hace que me salte una alarma y no se pierde ese informe. Eso sí que sería medicina en tiempo real y medicina personalizada. Pero bueno, estamos trabajando en ellos y ya veremos qué lujer de todo esto. Y pues, eso es todo. Creo que me he extendido bastante, pero espero que hayan quedado claros los conceptos principales. Entonces, nuestro equipo intentando aparecer un cromosoma, el más importante de los cromosomas sexuales, por lo menos, y os agradezco a todos vuestra atención. Quedo a disposición para preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. Yo estaba embelezada, mirando todo. Felicitaciones por todo el trabajo de tu equipo. La integración con todos los otros especialistas, con el cirujano vascular, con todo el análisis informático. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Alguna aclaración de algún concepto. Habíamos visto una manita alzada hace ratico y habíamos pedido que las preguntas fueran al final. Entonces. Erika Pérez, puedes hablar. Puedes activar el micrófono. Ya no, bajo la mano. Sí, yo creo que la tuvo como activada la mano, pero ya la bajó. Bueno, igual, muchas gracias también a todos por conectarse. Yo sé que varios se conectaron también, teniendo en cuenta los grupos que hicimos para el antero simposio. Doctor, muchas gracias. Una excelente charla. Aparte del grupo de interés de... Ahí hay unas preguntas. Dice que si hay factores etiopatogénicos para las vasculitis. Ah, sí. Para las vasculitis son más causas multifactoriales que sí que hay algunas pocas vasculitis de causa evidentemente genética, pero generalmente asociadas a otras cosas. Pero las vasculitis en general son multifactoriales. Amila dice que muy clara la charla, que excelente, felicitaciones. Sí, hay muchos mensajes también de felicitaciones. Les gustó muchísimo la charla. Que no han visto un trabajo tan bien planeado, un excelente ponente. Acá varios nos están acompañando en todos lados del mundo y están dejando pues sus mensajes de apoyo. Muchas gracias. Gracias. No, por parte de la universidad del grupo de los estudiantes, muchas gracias doctor también. Sebastián, prende la cámara para otro chico. Ah, bueno. Para acá. Es que ahorita estoy en el hospital, en la parte de genética en el laboratorio y ahí está, vamos a recibir una muestra. Entonces. Sebastián es líder del grupo de interés en genética y genómica de la universidad, Víctor, y está haciendo rotación en genética en la clínica Colombia. En este momento, rotación electiva. Muy bien. Qué bueno tener gente trabajando cada vez más de todas las generaciones en esto y que sigamos muchos más. Gracias. Gracias.